Un sismo de 3 grados de magnitud se ha sentido en Cochabamba. De acuerdo a un informe del Observatorio San Calixto, el epicentro se produjo en el Chapare Cochabambino, a 8,4 kilómetros de profundidad. Según redes sociales, varias personas sintieron el temblor en el Prado, en la zona Pacatá y en la zona sur. De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales, se tiene reportes de que fue sentido en varias zonas de la ciudad de Cochabamba. También se tiene reportes de municipios aledaños que sintieron el sismo, añade el informe del Observatorio. El sismo duró varios segundos y ocasionó que varios objetos se movieran, principalmente en edificios altos.